Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de guitarra conmigo, Sergio Pérez. Y bien, hoy les voy a poner un ejercicio de tapping en el cual vamos a rebotar, bueno yo digo rebotar la nota porque vamos a darlo dos veces y luego vamos a fluir con la escala de do mayor. Fíjense muy bien, vamos a iniciar en el traste 15 de la primera cuerda. Vamos a hacer la figura, vamos a hacer. Siguiente cuerda, vamos a dar en el traste 13 y luego la figura de acá nos queda igual, 12, 10, 8. Siguiente vamos a dar en la tercera cuerda, traste 14, vamos a dar 14, 12, 10, 9. Siguiente cuerda, vamos a dar en el traste 15. 15. Y si fijan la figura de arriba en la cuarta, es igual. Pues hasta ahí llevaríamos esto. Por último, en la quinta y la sexta, vamos a dar en el traste 14. Y hacemos 12, 19, 12, 18, perdón. Y por último, en el traste 13, 13, 13, 12, 10, 8. Entonces completo sería esto. Bueno, pues espero les haya gustado este ejercicio que les sirva para desarrollar su creatividad en otros aspectos de su playing. Y pues bueno, sin más que decir, suscríbanse. Nos vemos la próxima y keep on rocking. Hasta luego.